En Cali es muy frecuente ver escenas de motociclistas y vehículos que no tienen demarcado el código de su placa, e incluso algunos de ellos alteran sus letras o números para evitar que las infracciones lleguen a nombre del propietario del automotor o quizá acometer actos delincuenciales. Ante esto, William Vallejo, secretario de Movilidad, ha mencionado que a diario se hacen varios controles sobre este tema. Sí, esto es una tarea diaria durante todos los operativos que se realizan, donde se hacen detenciones de vehículos, se hace la evaluación técnico-mecánica del vehículo y se nos están presentando casos bastante constantes, sobre todo con usuarios de motocicleta, los cuales pues obviamente se hacen, se emiten los comparendos respectivos por la falta que se está cometiendo con el uso de placas en mal estado o que no están fijadas de la manera como deben ser fijadas. Igualmente, el funcionario público manifestó que estos actos son muy repetitivos en la ciudad. Pero es una tarea que se hace a diario, o sea, yo a diario del grupo de supervisores recibo reportes con material tanto fotográfico como de video de acciones que se toman en esta tarea. Finalmente, desde la Secretaría de Movilidad han mencionado que por conducir un vehículo sin placas, no portarlas en el extremo delantero o trasero, portarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su visibilidad o códigos que correspondan a otros automotores o en su defecto adulteradas, la sanción corresponderá a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes y en algunos de los casos la acción dará la inmovilización inmediata del vehículo. ¡Suscríbete al canal!